El invierno transforma a Quebec en un enorme parque de diversiones. Y el invierno puede ser muy, muy activo. Creo que los quebequenses toman el invierno como una verdadera oportunidad para divertirse y disfrutar de la temporada. Es increíble esto. Es como estar dentro de una pintura. El invierno te da la oportunidad de compartir y pasar un rato increíble en la montaña, con muchas, muchas, muchísimas opciones para todos. Muchas gracias. Gracias, au revoir. Puedes sentir la energía de todos disfrutando el invierno y disfrutando la nieve. Una de las cosas que me encanta de los viajes es observar el mundo a través de los ojos de otras personas. Llegamos a ese lago y vimos que era un lago congelado, pero para ellos era un regalo del invierno. Creo que los quebequenses realmente quieren compartir su amor por el invierno. En realidad, no importa si eres bueno o no, es simplemente las ganas de divertirse y compartir momentos juntos. ¡Vamos! 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 Estuvo padrísimo. Fue mi primer gol en el hockey. ¡Vamos! 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 ¡No! 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 Fue la primera vez en mi vida que experimenté subirme una moto de nieve. ¡Y me encantó! Además, me encontré a tres chicas de México que la estaban pasando súper bien. ¡México presente! ¡Viva México! Al principio me dijeron que estaban realmente asustadas, pero después quieres que dure para siempre. Te conviertes en una persona diferente. Imagina ser niño otra vez en esta hermosa ciudad cubierta de nieve, jugando guerritas y divirtiéndote, riendo y disfrutando la vida. ¿Estás bien? ¡Estás bien! Fui a ese festival único que es como entrar en un mundo de fantasía, donde puede ser lo que quiera ser. ¡Vamos! 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 El invierno es una invitación. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!